Música Los alfos duros que mandamos al infierno La noche cerna envuelve la ciudad El cielo explota, ves las estrellas alrededor Rotas azules y blancas, otra esperanza llega Y su paz se viene Con la luz de cada amanecer Con la voz que guía el mundo Hay un olor animal que no se puede olvidar Y acercarse es peligroso Una ciudad de cristal que no se puede olvidar Y señal es peligroso Música Las ventanas nos vigilan Lujos llenos de silencio Todo es libre, despertó tu y yo Ahora no quedas Calles sombreras abiertas Pura silencio Sintestina Otra mentira Mierda 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 Hay un olor animal que no se puede olvidar Ni tocar Y acercarse es peligroso Una ciudad de cristal Que no se puede olvidar Ni soñar es peligroso Una ciudad en una ciudad de turistas. En una ciudad, en una ciudad de turistas. En una ciudad de turistas.